Siempre viene con buena onda, con buen ánimo, bailando, Ignacio, buenos días. Ignacio, qué sorprendente verte ahora en un lío de estos donde te dicen que tú le mandas mensajes a Trazador de todo. Bueno, nada, para mí todo esto me sorprende bastante. Vamos a ver un video. Antes de comentar, vamos a ver un video. El galán del febrero. Infierno. Entonces, obviamente que me engañó públicamente porque ella estaba conmigo cuando lo hizo. Y eso nadie lo puede negar porque hay imágenes para eso. ¿Por qué te subiste sin un auto en la parte de atrás de uno solo? Ignacio fue un caballero, me llevó y ahora que Fario lo había espantado y ha hecho tantas cosas, en verdad es problema de él. Tú vienes a atacarme a mí, a decirme a mí que yo he estado con un tipo que no tenía nada que ver, Ignacio, acá. Porque yo no quiero que lo sigas metiendo porque obviamente él también se ha espantado de todo esto. Ya no tiene nada que ver. Te consta a ti, escúchame una cosa Te consta a ti que yo tuve algo que ver con Ignacio Te consta de que yo agarré con Ignacio Que me consté con Ignacio ¿Te consta? ¿Qué piensas, Ignacio? Sí, ahora sí La verdad me sorprende bastante todo esto Vine a aclararlo porque Ya está, quiero que quede acá ¿Cómo fue, Ignacio? Porque estábamos en el mismo box Y yo te vi, sí, conversando un momento muy animado Con Lacey Suárez Eso fue el viernes A Viviana yo también la vi en el box Pero en ningún momento la vi contigo No la vi conversando contigo El jueves sí Yo estaba en una discoteca Y ella se acercó Al box donde estaba yo Y dijo que Había una chica Una amiga de ella que todavía no ha llegado Ah, eso fue lo del jueves Quiero explicarte para llegar a lo del viernes Ahí el box era de mi amigo Ni siquiera era amigo Y le hago miradas Tipo, ¿qué hago? No sé, es tu box Hace lo que quieras Me dice, no, normal ¿Qué queda ahí? Se quedó ahí Y obviamente Yo la conocía de vista Como a tanta gente No, pero ella estuvo y venía a la tarde Una época Oye, ella ha trabajado contigo, Ignacio Estuvo muy poco Estuvo muy poco, eh Pero ella Ella no tuvo comunicación en ese momento Creo que ni siquiera Llego a un mes No, pero según lo que ella dice Que en desfiles y eventos Tú sí has tenido comunicación con ella Se han visto Se conocen Pero en un desfile vos llegás Diez minutos antes Te saludás Porque saludás a todo el mundo Te cambiás Entrás, salís Bueno, es lo que yo hago, ¿no? Ahora Me cambio de vuelta Y me voy a mi casa Porque es trabajo Y tengo que seguir haciendo cosas O me voy a divertir a otro lado Hay, hay Y me han dicho Algún rumor De que ustedes No es que tenían Alguna relación Pero que se estaban conociendo Que estaban tentando A ver, no tengo nada con ella No tengo ninguna relación No tengo ninguna relación De amistad Ni siquiera ¿Y por qué? ¿Y por qué ella dice? Creo que me mandé más mensajes contigo De WhatsApp Que con ella Porque no tengo ninguno Más Y por qué Hay que aclarar eso Dios, sí Porque el galán de febrero Tú sabes No, no, no Pero entonces ¿Por qué ella dice Que a ti te espantaron? Bueno, eso ya es una cosa de ella Yo te explico la situación La que yo viví Y lo que yo siento en este momento Ahí esa se quedó con nosotros Cuando yo me fui Y se quedó todo el tiempo con nosotros A mí no me molesta No voy a estar pensando En la discoteca del jueves En Chacarilla No voy a estar pensando ¿Por qué te hacer caso? ¿Por qué no? La verdad Y después de ahí Cuando mi amigo me dijo Vámonos Que ya era una hora prudente para irnos Ella nos dijo ¿Nos pueden jalar? La jalamos Normal Porque íbamos con mi amigo Con el chocer Bueno, ella contó ayer Que tú le dijiste Te jalamos ¿Dónde vivís? Y ella te dijo en surco Ah, ya te jalamos si quieres Bueno, son detalles Para mí es lo mismo No voy a entrar en discusión Si yo le dije o ella me dijo Ya es un problema De que ella dice una cosa Pero según el ex Fari Él ha encontrado en su celular Mensajes tuyos A ver, no quiero hablar De personas que yo no conozco De verdad Porque nunca lo vi No, pero te está acusando Que hay mensajes Si alguien acusa No, no le voy a hablar A él directamente Porque ni siquiera lo conozco ¿Le enviaste o no mensajes? No le envié nada Y si dicen algo Falso Que traigan No, no, no En esto sí No molesten Que traigan las pruebas Y que no hable mal De una persona Que no tiene nada ¿Tú tienes el número De teléfono De WhatsApp Y el único WhatsApp Que tengo Es cuando le digo Por favor Que no me metan Que no pongan mi nombre Y apellido en Facebook Ajenos Que ni siquiera conozco En el pasado Tú no has escrito Ningún WhatsApp a ella Ni un WhatsApp Ni una llamada Ni nada O sea, nada Después dicen que estás interesado En la amiga En la amiga de Viviana Ni Facebook En lo que han dicho ¿En la amiga de quién? De Viviana Que estás tú interesado En la amiga de Viviana ¿Quién es Carla? La chica que vino ayer con ella Ayer estuvo con ella también acá No, con Carla sí Tuve más comunicación Y todo Pero tú tienes un interés Sentimental por Carla No, no, no Con ella nos llevamos más Porque Bueno, cuando vino mi hermana Hubo un grupo de gente Con la cual salimos Y todo Y ella se llevó bien Con mi hermana Como tanta gente más Y tuvimos más comunicación Pero nada más Pero según Viviana Tú intentaste gilear A esta muchacha Bueno Que Viviana Diga lo que quiera Yo no voy a seguir Diciéndole No me voy a ir en contra De ella Ni mucho menos Yo estoy expresando Lo que pasó La semana pasada Que fue tal cual No soy amigo de ella La verdad Sí, la he visto La saludo Porque estamos en el medio Pero no soy amigo Y nada más fue eso Entonces Ignacio ¿Por qué a ti Te involucran en esto? Porque según lo que yo Más o menos estoy escuchando Lo que escuchamos ayer Tú no tienes nada que ver Pero ¿Por qué te meten Tanto así? No sé Como Mira Este Como me vieron hablar El viernes Que vos me viste Yo te vi Con Lacey Te vi muy animado Y esto te voy a contestar El viernes Y se ríe el otro No me río Porque por una cosa El viernes No el jueves Cuando pasó todo esto Me pareció bien raro Toda la situación Entonces el viernes Preferí Como no es mi amiga Ni nada Preferí tenerla Más a distancia Nada más Claro porque en las imágenes En Bosé Sur Se ve que tú estás Medio de espaldas Y Viviana a tu costado Como que bailando O sea la saludé Medio de lejitos Y nada más ¿Tú pensaste en algún momento Sabiendo de la trayectoria Que a ellos Les gusta el escándalo Como en el caso De la pareja de Viviana ¿Te imaginaste tú Que en algún momento Ellos te han tendido Una trampa Y dijiste Pucha caí Mira no lo conozco La verdad no lo conozco No llevo la vida Él trabaja en la orquesta Candela Es animador De la orquesta Y a veces canta No llevo la vida De las personas De los demás Más de las de mis amigos Y familia ¿No viste cosas raras De repente? ¿Qué raro que se me acerque Que me hable Que me diga? No, no lo veo raro Porque estamos dentro De la... Pero Ignacio En esa toma De vosé del viernes Es decir Tú estás medio de espaldas Y Viviana está Como que al costado tuyo Hay en esa de ahí Sí, pero si ven Yo estoy en otra Ni siquiera estoy hablando Con ella Estoy hablando con otras personas Es más Se han tomado un selfie Donde sales tú también En la foto No al lado de ella Pero si en el grupo Sí, yo estaba hablando Sí, pero O sea Es un grupo de gente enorme En la cual también Estaba más gente Y hay fotos Con otras personas más Lo que causa extrañeza Ignacio Es que definitivamente No debe ser la primera vez Que tú sales con amigas Y con amigos Pero ¿Por qué justo ahora Se te involucra Con una persona Que estaba en el mismo grupo? A ver Se me involucra con ella Como también dijeron Como vos dijiste De Lacey Porque yo estaba hablando ahí Te había animado También me pusieron El tema de Melisa Porque estaba ahí O sea No, Melisa estaba Mucho más allá Pero con Lacey Sí te vi conversar Como con mucho interés No es amiga nomás ¿Y por qué te ríes? Porque me río nomás Quien solo se ríe De su maldad Desacuerda Yo siento que tú No la cogiste más a Lacey Porque estaba yo Mirándote así Yo creo que tenía Gana de no verla No, no, no Cuando estamos en Ahí en Ahora lo que es raro Es que ahora Melisa Ha salido a defenderte Y ella como que da fe De tu versión Y que podrían volver En el futuro Pasa del avión Ayer hasta se han perdonado Después de todo lo que No, sí, yo no tengo problema O sea Yo nunca tuve problema Con nadie Y si ven Y si ven Todo lo que Todas las veces Que yo me crucé con ella Nunca Ni le falté el respeto Ni Ni fui más allá Mira, mira Ignacio Ahí estás Melisa Paredes Puede retomar relación Con Ignacio Baladán ¿Qué sientes cuando ves esta foto? No, no, no Eso fue No, pero ¿qué sientes cuando ves esta foto? Porque tenemos la camiseta Escúchame, sacúdate Sacúdate, sacúdate Las mariposas Las mariposas Pero Ignacio ¿Qué sientes? Lindo recuerdo Nada más Yo sé que le ha pedido algo a Melisa Para volver Algo que prometa a Melisa algo Que no viajar tanto Eso es lo que creo que quiere Ignacio No, no, no Cada uno hace lo que quiere con su guía Y viajar no viajar No, no, no O sea, ¿descarta la posibilidad De regresar con Melisa Al 100% Y así de radical? No, no, de mi parte no De tu parte Es que yo hablo por mí No voy a hablar Pero si ya has conversado con Melisa Debes saber cómo va esa parte No conversé mucho, la verdad No conversé mucho ¿Pero no te das cuenta Como que Melisa se disfuerza contigo? Porque cuando Como que Como que quiere ya algo La verdad que si una persona Bueno No me doy cuenta de eso Porque si una persona quiere algo O desea algo Bueno, es lo que me pasa a mí Yo hablo por mí, ¿no? Claro Voy y lo busco Voy y lo Pero ella se hace la mala contigo Pero en el fondo me parece Como que Que ella sí quiere volver Bueno Le tendrían que preguntar a ella Yo no tengo ningún problema De haberme amistado con ella Y de haber quedado todo bien Porque Muchas cosas pasaron Pero por algo Pero Ignacio Por algo se empieza Mira a Mario Iribarren Con Stephanie Valenzuela Ya van al cine Quizás por ahí puedas Invitarme al cine Ella se le recuesta Se le recuesta el hombro No, sería excelente Tener una buena relación Con tu expareja Eso sería excelente Porque es una persona Con la cual confiaste En algún momento Y todo eso Pero creo que todo Se tiene que dar Pero no crees que primero Fuera de haberse perdonado En cámaras Quizás es sentarse A tomar un café Y curar esas heridas Que quedaron pendientes Cuando se separaron O un helado Con tanto calor No, sí, sí Obviamente Una cosa es en cámaras Y otra cosa es detrás de cámaras Creo que sí Si eso que se habló Se tendría que hablar Detrás de cámara Pero Desde que ustedes se separaron Perdón, Carla Desde que ustedes se separaron No se han sentado No se han dado esa oportunidad De decirse las cosas Todo lo que tienen dentro No, no, no Porque hay muchas cosas Que se dijeron Que ella fue un programa Que yo fui el otro Entonces no No, yo preferí Dejarlo ahí Ignacio Después de haberse perdonado Públicamente Sí Por casualidad Ya que ella te envió Me encanta tu voz Que pones así Cuando estamos en temas románticos Un Whatsapp Te envió un Whatsapp Por el Día de la Amistad Quizás después de este enlace Te comunicaste con ella Conversaron Hablaron Y se disculparon Intentamente ¿Dónde has estado anoche, Ignacio? Porque me ha llegado Una información ¿Dónde has estado anoche? Anoche Trabajé La verdad Trabajé Trabajé Y después me fui un rato A una discoteca A Chacarilla ¿No? Sí Los jueves ¿Y con quién estuviste en la discoteca Mi querido Ignacio? No, no Con un amigo Con amigos Con amigos Con un amigo o con amigos Perdón Perdón No me has respondido Lo que te pregunté Después del enlace Que tuvieron ¿Se comunicaron luego? No, sí, sí Hubo una comunicación ¿Quién escribió primero? No, no importa Que hubo una comunicación Y para dejar todo claro Que 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 lo que dijimos en cámara Era cierto Y que estaba todo bien Bueno, quedó todo claro Muchísimas gracias Ignacio De verdad Ojalá Galán de febrero Por Dios Ojalá que Ojalá que no te sigan involucrando En ese tipo de escándalos ¿Algo que agradecer? ¿Los cupcakes? No, sí Toda la gente Que queda Toda la pastelería Toda la pastelería En el Facebook Y gracias a Soho Que siempre está ahí conmigo Ahí está Muchísimas gracias Mi número no lo tengo acá Porque Bueno, escúchame Pero nosotros te tenemos Un regalo ¡Cuy! Todo tuyo Nos vamos a la pausa Y regresamos con Israel Dreyfus Aquí En Hola a todos Ese ¡Qué bien!